Por favor, señoras y señores, vamos a darles una especial bienvenida a nuestro sensacional y nuevo descubrimiento, ¡Viva! No puedes al mundo decir que no fuera leal comprensión al amor que yo te di, que no te di que pudiera en tus manos poner y aunque quise robarme la luz, para ti no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol y no hay razón, así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pides lo que yo pueda darte, no me importa entregarme a ti sin condición. Es que perdí que no fuera leal comprensión, que supieras que no hay para ti otro amor como mi amor. ¡Viva! 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 ¡Viva!